Que baile los soldados Que baile el cordel Que baile en esta cumbia Todo lo del cuartel Que baile los soldados Que baile el cordel Que baile en esta cumbia Todo lo del cuartel Soldado Mr. Pita Aquí con mi pistolita Soldado Bulgarón Voy con mi pistolita Anabel Hernández Famosa periodista Afirma que en el rancho de Joan Sebastián Tramaron como matar a los 43 de Ayotzinapa Allí estaba el general Salvador Cienfuegos Como la sombra de un fantasma Por las noches De allá de China Llegó el coronavirus Cuarenta y tres de allá de Ayotzinapa Sus sueños de estudiantes Justados se quedaron Todos se dicen por ahí vienen militares Están al mando del general Cienfuegos Traen uniforme, chaleco, antibalas Con mirada perdida Ellos son los sicarios Hay que cumplir un juramento Hay que cumplir un juramento Allí estaba el general Salvador Cienfuegos Allí estaba el general Salvador Cienfuegos Los militares de estudiantes represores Quemaron vivos allá en un basurero Mientras que Peña se divierte con Salinas Allí en el general Salvador Cienfuegos Allí en lo oscuro De un jacal se oyen sollozos Y unas madres Están abandonadas Los estudiantes Les lloran desde el cielo Murillo, cara, que él no sabe nada Yo solo sé, solo sé que no sé nada Anabel Hernández, famosa periodista Afirma que en el rancho de Joan Sebastián Tramaron cómo matar a los 43 de Ayotzinapa Ahí estaba el general Salvador Cienfuegos De amigos que les pasa están llorando Por los 43 de Ayotzinapa No hay gobernador de Ayotzinapa El golpe más mortal para los padres Y el llanto y la tristeza de sus madres Amigos voy a darles un consejo Si quieren disfrutar de libertad No se metan con un tal Silvano Oriole No se metan con el Góver de Morelia Enciérrense en su casa y no salgan Mátalos fue la orden que dio Enrique Peña Nieto Asfixienlos con bolsas de basura Y quémenlos en algún basurero Mátalos, tortúrenlos lo máximo que puedan Que los cuatro gobiernos son los peores gobiernos de este mundo Anabel Hernández, famosa periodista Afirma que en el rancho de Joan Sebastián Tramaron cómo matar a los 43 de Ayotzinapa Ahí estaba el general Salvador Cienfuegos Revívenlos con una serenata Dile a sus padres que les lleven flores No importa si su madre no fue buena Que tú no eres un santo sin errores Amigos voy a darles un consejo Si quieren disfrutar de libertad No se metan con un Silvano Oriole No se metan con el Góver de Morelia Enciérrense en su casa y no salgan Mátalos fue la orden que dio Enrique Peña Nieto Así cienlos con bolsas de basura Y quémenlos en algún basurero Mátalos, tortúrenlos lo máximo que puedan Que los cuatro gobiernos anteriores Son los peores gobiernos de este mundo Mátalos, tortúrenlos lo máximo que puedan